¡Ohayashiro! ¡Misorias! Yo soy Yashiro Miyama y hoy tengo un video especial. Hoy voy a estar respondiendo unas preguntas básicas sobre mí. ¿Por qué hago esto? Básicamente la idea es que el próximo año, el mismo día, haga las mismas preguntas que me hice el día de hoy y comparar las respuestas. Voy a hacer un video todos los años comparando las respuestas con el video de hoy y de los próximos años. Vamos a ver qué se cuise. ¡Yashiro Miyama! 7 de abril de 2023. ¡Veinte! 7.570 suscriptores. Instagram con 22.724 seguidores. 3.160 resultados. Mi tweet con más likes es uno que pone una imagen que dice Escribe, me gustan los y lo que sale es tu nuevo fetiche. Tiene 3.692 likes, 2.000 respuestas y más de 240.000 vistas. Creo que Chadune me respondió ahí. ¡Espera! Tengo que decirte algo. Tiene más de 17.000 vistas. ¿Cómo? Tiene más de 17.000 likes. Mi video más visto sigue siendo el primero que hice. De Soyashiro Miyama, un placer con 8.579 vistas. ¡Wow! 403 espectadores máximos. No creo que nunca vuelva a pasar. El evento de streamers más grande que he estado es el de colores de la suerte de Nimo. Es Kendo. Con 546.000 seguidores. ¿Deía esa cifra bien? Es mucha gente. Enfócate en ti misma y no te esfuerces por gente que no vale la pena. Honestamente, lo más grande que me ha sucedido es que mi cookie reaccionara a un video mío. Y conocer a Miri Music son las cosas que para mí ha sido lo más importante o lo mejor que me ha sucedido. Literalmente, esos días he estado muerta por dentro. En un buen sentido. En un buen sentido. No. No me han doxiado y tampoco he mostrado mi cara. Por suerte. Nagi no Asukara. Oshinoko. Kimika Tashibana de la Visual Novel Subahibi. Subahibi. No sé mucho de memes. Creo que el de Vámonos de Fiesta Factory o algo así. Ahorita está de moda hacer un video con la estética de Internet Ollamero. Muchas. Desde que mi voz se molesta hasta... Bueno, ya la verdad es que no sé, no presto mucha atención, pero creo que más que nada es que mi voz les molesta. El regalo más raro que he recibido definitivamente es la esencia de Vaporium. Me pidieron fotopoto, mandé el foto de un hombre musculoso y me bloqueó. Al parecer hay un tipo que está obsesionado conmigo al punto de que todos los años me pregunta si ya ha comido. Pero se supone que lo hace en plan hater porque soy venezolano o algo así. Siento mucha presión todo el tiempo, de mi parte. Mi mayor arrepentimiento es que no estuve haciendo streams desde el principio. O sea, desde que empecé a ser VTuber. Quizás sería mucho más grande si hubiera empezado a hacer directos todos los días desde que empecé a ser VTuber. Este año aprendí a quererme a mí misma. Me tomó 20 años de mi vida. ¡Wow! Lo más importante para mí ahora mismo son mis seguidores y ni siquiera lo digo en broma. Es lo mejor que me ha pasado, aunque suene respuesta de VTuber genérica. Con Milly Music o con Amy Cookies me haría muy feliz. Me haría muy feliz. A México, Argentina, a Perú, a Chile, a Colombia, a toda Latinoamérica, a Estados Unidos, a España y a Japón. Me encantaría tener un modelo de Hitsukuya. Me encanta cómo dibuja. Pudiste salir de esa situación de la que creías que no ibas a poder salir nunca y no fue el fin del mundo. ¡Felicidades! Ojalá el próximo año sea más productiva. Me gustaría ser más productiva y más famosa. No. A mí no me conocen ni en mi casa. Mi objetivo ahora mismo es obtener partner en Twitch. Es lo único que quiero lograr ahora mismo. Estoy muy cerca, pero la dejo muy lejos. Más sigue haciendo directos. Más te vale. Más te vale que estés haciendo directos. O si no, o si no me voy a enfadar. O si no me voy a enfadar. Bueno, quiero... Quiero que el próximo año haga estas mismas preguntas y ver qué respondo. Quiero ver qué respondo el próximo año. A ver si logro ser puntual y hacerlo el mismo día. Espero que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!